Guillermo, hablar del documental sobre Gilberto Bosques, un hombre que arriesgó su vida para salvar a muchas otras personas, es extenso. Lo podemos ver, platicar de él, pero yo creo que la parte importante es, ¿qué te deja el documental y qué quieres expresar con él? Bueno, tenemos pocos personajes que puedan ser héroes en nuestro México actual. El concepto de héroes o de personas destacadas de la sociedad está muy alterado. En muchas partes del país los héroes son los narcotraficantes, los héroes son los capos, los héroes son los extorsionadores. Pero no, hay otro tipo de héroes, hay héroes que trabajaron para México y que salvaron muchas vidas. Entonces mi objetivo era dar a conocer, ¿no? Hacerlo, llevarlo al público. Y yo, pues la verdad es que me gusta mucho investigar en archivos, me gusta meterme un poco en temas donde a veces mucha gente no se ha metido. Y de repente ver que vas a una librería y buscas un libro de Gilberto Bosques y no hay, no hay, no hay esta bibliografía. Entonces, pues el reto es mayor, ¿no? Entonces tienes que irte a buscar a Cancillería, tienes que irte a buscar los archivos de relaciones exteriores. O en este caso, pues nos fuimos hasta Europa para poder saber más sobre lo que hizo. Y vimos que incluso en un par de museos allá hay menciones a Gilberto Bosques. Y es conocido, ¿no? Estuve, estuve en un evento de Alemania, de recuerdo a Gilberto Bosques, donde había mucha gente en el evento de Alemania, ¿no? Y de repente dije, es increíble que sea más conocido en Austria, donde hay un boulevard, Gilberto Bosques, y en Alemania donde le quieren hacer un, algún otro espacio, ¿no? Ya hay un concurso internacional, Francia, Alemania, ya hay muchas cosas. Exacto, hay que reconocer que sí, en los últimos dos o tres años ha habido varios esfuerzos. En los últimos años, ¿no? Ya está la plaza Gilberto Bosques en la Comisión de Derechos Humanos del DF, está el premio de Derechos Humanos que convoca la Embajada de Francia y de Alemania con el nombre Gilberto Bosques, y ahora fue inaugurado la sala Gilberto Bosques en la calle Putas. Es decir, poco a poco que se va retomando su figura, pero siento que aún no es conocido por el gran público. ¿Por qué crees que sea esto? ¿Por qué nunca se le ha dado ese reconocimiento? Yo creo que es por dos razones, según he visto en este tiempo que empecé a trabajar en el tema. Uno es, ¿por qué? Porque él era una persona muy de izquierda, era una persona que estuvo aliado con los exiliados, y era una persona que no simpatizaba para nada con la autoridad, la parte autoritaria del PRI, digamos. Entonces, cuando Gustavo Díaz Ordaz llega al poder, se aleja Gilberto Bosques del servicio diplomático, después de trabajar muchísimos años, y dice, yo no voy a trabajar con ese señor, porque Gilberto Díaz Ordaz era de Puebla y conocía muy bien a Gustavo Díaz Ordaz, que se hizo presidente de México. Entonces, él mismo se alejó del sistema porque no estaba de acuerdo en ciertas cosas del sistema. Entonces, el PRI también, el PRI gobierno que era el que dominaba todo durante más de 70 años, pues también como que eclipsó su figura, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, a él no le gustaba la publicidad, a él no le gustaban los homenajes, tampoco a su familia. Entonces, ahí tenemos dos causas por las cuales también no ha sido muy conocido. Bueno, cuando empezaste tu investigación, tuviste la oportunidad de conocer gente increíble, sobrevivientes del holocausto, gracias a Gilberto Bosques, como la señora Paz, y como la conocida actriz Susana Alexander. Hoy en día está también el papá de Leo Zuckerman, el señor Zuckerman, al que tenemos en Diario Judío. Cuando hablaste con ellos, ¿qué impresión te llevaste? ¿Qué te llevaste de ellos? Fue increíble, fue increíble. Cuando yo le hablé, por ejemplo, a Susana Alexander, gracias también a la publicación de ustedes, que ustedes en su página de internet me dieron una guía de algunas, de muchas de las personas que habían llegado por visa Gilberto Bosques. En Diario Judío. En Diario Judío, por lo cual estoy muy agradecido con Diario Judío por el apoyo que me dio para este trabajo. Y dentro del apoyo que me dieron, Isaac, fue precisamente saber quiénes eran algunas de estas personas, quizá ya la segunda generación o la tercera. Entonces, cuando le hablo yo a Susana Alexander, me dice, sí, efectivamente, efectivamente, dice, mis papás salieron en el último barco de exiliados de la guerra y lograron llegar a México. Y le digo, oye, ¿puedes contarme tu historia? Estoy haciendo un reportaje sobre Gilberto Bosques. Le digo, sí, 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 dice, pero no sé mucho, no sé mucho la verdad sobre la historia, porque la historia se la sabía, mamá. Le digo, pues lo que sepas o lo que recuerdes, está bien, voy para allá. Pasan unos días, llego a su casa, saca todos los documentos y empezamos a ver los documentos. Y en eso le digo, ¿puedo ver tu pasaporte, Susana? Sí, cómo no. Nos acercamos a ver el pasaporte. Y vemos que tiene la firma de Gilberto Bosques, que ella no se había dado cuenta que estaba ahí la visa de Gilberto Bosques, de su papá o de su hermano. Y al momento de ver la firma de Gilberto Bosques, pues, derramó lágrimas y dijo, es increíble lo que hizo. Y se veía perfecto, la firma no estaba desgastada ni nada. Creo que es el color rojo incluso cuando estaba firmado, ¿no? Oye, pues qué interesante, dime algo, ¿qué sigue con esto de Gilberto Bosques? Ya está el documental, ya se va a pasar, y ya se pasó en tele abierta. Nosotros tenemos y conocemos la Fundación Gilberto Bosques, que él busca su reconocimiento en Israel, como justo entre las naciones. ¿Qué sigue para difundir, dar más, o hacer, o en tu labor, con lo de Gilberto Bosques? Sí, en mi caso, en cuanto a televisión, no voy a ser por el momento de otro programa de Gilberto Bosques, aunque, o sea, tengo la inquietud porque la etapa que siguió, la última etapa de él como diplomático es embajadora en Cuba, ¿no? Entonces, esta etapa es muy poco conocida, o sea, hay mucho que investigar, están parte de estos archivos personales, que una gran cantidad de documentos en relaciones exteriores, en donde yo tengo una cita pendiente de los relaciones exteriores para investigar esta parte de los archivos de Gilberto Bosques. Desgraciadamente la de la doctora Vega, que era la directora del archivo de relaciones exteriores, cambió, ahora se fue al archivo general de la nación, y me dice a relaciones exteriores que ya no tienen una persona de ese nivel de relaciones exteriores, que conozca también los archivos. Pero bueno, yo sí quiero seguir investigando. ¿Es importante que en algún momento Israel reconozca a Gilberto Bosques? Por supuesto. Yo creo que Israel debe de reconocer que Gilberto Bosques es un justo entre las naciones. Me lo decían algunos de los entrevistados, que aunque Israel no lo reconozca, en esta parte del continente sí es un justo entre las naciones. Mucha gente está muy agradecida con él. Y mucha gente que se quedó en Europa, Isaac, que no llegó a México. Estaba leyendo, por ejemplo, que todo el gobierno de lo que era Yugoslavia, todo el cuerpo de gobierno de Tito, del mariscal Tito, todos recibieron visa de Gilberto Bosques y luego regresaron, lucharon contra los nazis y tomaron el poder. Es decir, hay mucha gente que todavía no sabemos, a la que también le dio la visa para que no solo siguiera viviendo, sino que regresara a construir algo en su país, ¿no? Pues es muy importante. Estos héroes mexicanos, tenemos pocos, tenemos muchos logros en muchas áreas, pero héroes como tal, creo que muy pocos en México y creo que es lo importante de reconocer. En México e internacionalmente. Hay otros anónimos, Isaac. Hay otros que no sabemos sus nombres, pero que también se la jugaron. Por ahí tengo un testimonio de un cónsul que estuvo en Burdeos ayudando a una familia, que ese testimonio no lo saqué en el programa, pero que tengo el proyecto de hacer un nuevo programa sobre refugio español y hay un cónsul, ¿no? Que estaba la familia de ocho miembros y había uno que no tenía la visa, el abuelo. El abuelo o la abuela y dije, oye, pero falta el abuelo, no tiene la visa para ir a México. Y el cónsul mexicano le dijo, yo no conocía a nadie que quisiera viajar con su suegro, pero ahora te doy la visa, ¿no? Entonces, en vez de llegar a ocho, además el abuelo era un personaje muy importante, ¿no? O sea, hay que reconocer a todos estos héroes mexicanos anónimos. Y ese cónsul, ¿y cómo sería algo? No sé, no sé cuál es el nombre del cónsul, pero es de la misma época que Gilberto Bosques. Habrá que buscarlo porque seguramente también salvó a mucha gente en muchos lados. Y hay otros cónsules de países tan pequeños como El Salvador que le dieron visa a muchas personas y las convirtieron en salvadoreñas. Sí. Hay otra historia por ahí por explorar. Pues muchísimas gracias. Sabes que en Diario Judío estaremos a la mano para estar contigo para lo que necesites. Al contrario, gracias a Diario Judío por el apoyo que me ha dado para esta investigación. Y bueno, si en algo podemos ayudar para ser equipo, estamos disponibles. Gracias.